Y dame un buen de mango lleno de guayaba, por favor. Y dame un buen de mango lleno de guayaba, por favor. Tus comidas no serán las mismas. Boy, frutalmente delicioso. Clásico que nunca falla. Lulú, más grande que tu ser. Clásico que nunca falla. Lulú, más grande que tu ser. Clásico que nunca falla. Clásico que nunca falla. Ellos toman pato pascual en sus comidas, sus fiestas y reuniones. Es 100% mexicano y contiene mucha más fruta. Además, tiene el sabor que alcanza para todos. Pato Pascual sabe demasiado.